Les vamos a enseñar a arreglarse para fiesta Les vamos a mostrar como ponerse pestañas postizas en tira Y una por una Espero que les guste Hoy nuestra modelo se llama Carol Hola Carol Hola, mucho gusto, buenos días Hoy me voy a colocar una pestaña en banda Vamos a empezar con las pestañas en banda Que esta sería la que se mira súper natural Y esta sería la que sería como para fiesta Se podría utilizar de noche Es muy fácil Ahorita vamos a usar pegamento en banda El pegamento es diferente Para las de banda Vamos a retirar con una pinza La pinza tiene que ser plana para que sea muchísimo más fácil Vamos a ir retirando una Vamos a arreglar con la pinza Vamos a ir aplicando una linita de pegamento En este voy a usar color negro Porque siento que se va a ver de una vez delineado el ojo Vamos a esperar unos segundos Y la vamos a colocar Yo me las voy a colocar encima de mi pestaña Vamos a ver si miran ahí Cabal en donde empiezan las pestañas de uno Como se puede decir como que en la raíz, ¿verdad? Y ya está ahí Yo le voy a dar un poquito de aire Para que se nos seque más rápido Podemos ir ayudándonos con la pinza En lo que seca la adhesiva Ya la tenemos puesta Esa sería para... Podríamos utilizarla para un... Para ir al trabajo, una reunión Es muy natural Es muy natural Gracias Ahorita nos vamos a poner La que sería para noche o para fiesta Igual la vamos a ir despegando Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a las pestañas grandes Si están bien colocadas, ¿verdad? Sí Hay unas pestañas que son... Bueno, ojos serían, ¿verdad? Que son muy pequeños Entonces lo primero que vamos a hacer es medir si nos queda bien La pestaña Si no nos va a sobrar un poquito O nos va a quedar muy pequeña Así a la hora de sobrarnos Lo podemos cortar la esquina En una esquinita podría ser Con una tijerita pequeña Y a la... Para que nos quede la medida Entonces ahorita voy a ir colocando Un poquito Que vale una línea Bien delgada Esperamos unos segundos Y hacemos el mismo procedimiento Miramos si nos quedó bien Si no, no se nos despega de las esquinas Le damos otro poquito de aire Y ya está La diferencia entre la pestaña que se podría dar para la fiesta Y la pestaña que podríamos utilizar de diario Qué lindo Gracias Bueno Ya estamos ahí Ahorita lo vamos a enseñar Aquí todas las de banda Se pueden poner en la mañana Y quitársela en la noche Que no hay ningún problema A la hora de retirarlas Igual con la pinza Nos ayudamos con la pinza Ya quitamos la pestaña Vamos a colocar Para que nos tarde un poquito más Lo podemos ir quitando El adhesivo que le quedó Y la volvemos a guardar Ahora ¿Cuánto tiempo duran las pestañas puestas? En banda podría ser un día En banda me los puedo poner en la mañana Y ya sea quitarme en la noche O para el evento que tengan El horario que tengan en el evento Ya estamos con la semana Ahora vamos a ponernos individuales En individuales tenemos tres tamaños Vienen pequeñas, medianas y grandes Yo en este caso me voy a poner los tres tamaños Si ustedes se dan cuenta Las pestañas en banda Tienen una disminución Para que se vean mucho más naturales Entonces en este caso Me voy a poner Las Los tres tamaños en mi ojo Estas utilizan este adhesivo Que es diferente Es un poquito más fuerte Y dura Ocho días más o menos Dependiendo del cuidado Que uno le da a las pestañas Vamos a poner El pegamento no tiene que estar No tiene que estar muy grueso Tiene que estar líquido Vamos a esperar que caiga la gotita Cerramos Vamos a empezar con el long Las de último La agarramos igual con la pinza Del nudito De la raíz De donde las pegué Ahí mismo vamos a colocar el adhesivo Le quito el exceso Y como las grandes Siempre están al final Me la voy a empezar a poner Vamos a estar de este lado Me la voy a poner Del lado abajo Cabal En donde empieza Mi pestaña natural La colocamos La hacemos para arriba Como dándole la forma De mi pestaña Aquí vamos Vamos con la siguiente Vuelvo a hacer el mismo procedimiento Quito el exceso No lo voy a colocar Ni muy pegadas Ni muy Separadas Vuelvo a ayudarme con la pinza De hacerlas para arriba Ok Aquí Madeline Herrera Nos pregunta Van pegadas A las pestañas O al párpado A las pestañas A la raíz de las pestañas Voy a hacer caca Si logran verlo Chicas Se ve súper Yo en este caso Me voy a poner Tres grandes Ahorita ya me puse dos Vamos a ponerme A la tercera Quito el exceso No lo vuelvo a colocar Van en la raíz De las pestañas De las naturales Si se nos cae No hay problema No podemos volver a colocar Este adhesivo Se seca rápido Yo por lo regular Cada gotita Me pongo tres Tres pestañas Porque si dejamos Que se nos espese mucho Es donde nos empieza A costar Ponernos Ponernos Y se nos puede empezar A caer Eso nos haría Muy difícil Entonces ya me puse Tres Vuelvo a poner Otra gotita Y ahora voy a empezar Con el medio Que están acá El mismo procedimiento Y la pinza Diana Isabel nos pregunta ¿Qué adhesivo es? ¿Cómo se llama? Es un especial Para pestañas individuales De la marca Ardel Hay negro Transparente Yo prefiero el negro Porque a la vez Se delinean Una vez el ojo Quitamos el exceso Otra medio Arramos El mismo procedimiento De las medium Me voy a poner Cuatro Porque es Para que se mire Muy natural Y es casi que Del tamaño estándar De las pestañas O sea Llevamos con esta La cuarta Y ahora Me voy a colocar Las short De las short Me voy a colocar Cinco Saray Paz Cruz Por la parte de abajo O de arriba Pegadas Por la parte de abajo Las individuales Van por la parte de abajo Y Susi Morataya Nos pregunta ¿Van pegadas Justo una De la otra? No Tiene que ser Me voy a enfocar Para que se nos vean Naturales Tiene que ser Una milésima De De separación Se puede usar Máscara Para pestañas Y desmaquillante O mejor no Yo preferiría Que no Porque Los químicos Van a hacer Que se nos caiga Muchísimo Más rápido Las pestañas Podríamos hacerlo Si fuera Un evento De una noche Si no Nos vamos a quedar Con ellas Mucho tiempo Digo yo O también Para que se nos miren Más espesas Ponernoslas Un poquito Más pegaditas Buena idea ¿Cuánto tiempo Duran? Nos pregunta Andrea Dependiendo Del cuidado Ocho días No hay que Restregarse Los ojos Que no nos Cayan Ni shampoo Ni acondicionador Tratar de que Solo agua Nos caiga En las pestañas Se podría decir Porque si nos Quede químicos Si hace que Se nos caiga Las pestañas Se me cayó Con la pinza Y ya tenemos Como la Nos echamos Aire Para que No se que Rápido De esto Se ven Super naturales Gracias Es linda Ahorita Vamos a seguir Con el otro Es solo Práctica Pero si Es super fácil Vamos a empezar Entonces Con Lom Como aquí Eche un poquito Más Vamos a poner Voy a utilizar Este pegamento Un poquito Con las demás Pestañas Vamos a levantarnos Y Aquí Vamos a levantarnos Y Si Cuesta Que se nos Pegue Bien Quitamos El exceso Vamos a hacer Un procedimiento Justo en la raíz Del crecimiento ¿Verdad? Creo que También se disimula El La La Decimos Justo Se me Puse Las Tres Long Ahorita Vamos a Seguir Con Las Medio Ten Prepararlo Por Y Seguir Si Si Ya Bien Seguir En Y Don No La Pase Es Y No 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 Es Gracias. Como en este ojo me puse cuatro medianas, vamos a ponernos igual cuatro en este. Y ahorita empezamos con la short. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Y ahí queda. Entonces la gotita solo me va a quedar donde yo la coloco. Gracias, Carol. Gracias. ¿Nos va a enseñar alguna otra pestaña? ¿Nos va a enseñar alguna otra pestaña? ¿O ya terminó? Solo nada. A ponerse a ponerse sus pestañas. El secreto de todo esto es practicar. ¿Verdad? Un segundo señoritas. Tenemos problemas técnicos. Bueno, Neiva. Saludemos. Hola, buenos días. Vamos a trabajar hoy una dona práctico y lo puede hacer una en casa solita. ¿Quieres ir al espejo, Neiva? ¿Más fácil? ¿O lo va a hacer algo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde sea más como? Así de fácil. ¡Ja, ja, ja! Tiene un fondo blanco para aquí. Me parece. Bueno, vamos a empezar desde el inicio. Vamos a enseñarnos una cola. Entre más alto se ponga, pues es mejor. Porque va a quedar mucho más definida la dona. Una cola. Y nos vamos a trajar la dona. Le voy a trajar una grande porque hay bastante cabello. Entonces vamos a meter acá. Está bien. Y luego vamos a mezclar. Le voy a trajar la dona. A moverla. A moverla. A moverla. A moverla. A moverla. A moverla. A moverle. A moverla. Y ahora, a moverla. En ocho dos, o menos el grupo. Fluminense. Esto es bastante bien. Ahí está colocando ganchos andinos. Ahí está colocando ganchos andinos. Ahí me quedó bien. Con más tiempo pues ya les va a quedar mucho mejor y adelante pues vamos a aplicar algún spray y todo para bajar sus colochitas y es un peinado súper práctico en menos de un minuto. ¡Wow! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Bueno, esa fue la dona. Vamos ahora a enseñarles cómo poder usar su plancha también para poder hacer colochos en casa en caso de que no les diera tiempo o no les funcionó la dona para poderse ir a la fiesta. Entonces podemos hacer en cabello suelto, medio planchamos y acolochamos para ya estar listas para la fiesta. Y ahorita nos viene la señorita que nos va a enseñar. Es un día un poquito movido. Nos ha costado poquito pero nos encanta estar y que nos vean y que tengamos tanta gente comentándonos. Vamos a usar una plancha. En Sally vendemos solo planchas profesionales. Lo importante de la plancha para hacer colochos es que las orillas deben de estar redondas para que nos ayude a hacer colochos. Si es una plancha con las orillas cuadradas entonces no nos va a ayudar y no vamos a poder usarla para hacer risos. Ay, un segundito. Les voy a pasear un ratito por la tienda. No es cierto. Estamos con un poquito de gente. Para quienes no han venido a Sally, les voy a dar una vuelta. Mis disculpas. Nos si atamos un poco. Tenemos cepillos, tenemos depilación, shampoos, planchas. A la miel disculpas. Ay, muy buena pregunta. Vamos a aprovechar a enseñarles toda la variedad de pestañas y pegamentos que tenemos. Son muchas, muchas. Tenemos una pared completa solo de pestañas. Hay para todos los gustos, todas ocasiones. Tenemos pestañas postizas. Todas son profesionales de cabello natural. El precio está entre 39 a 79 según lo que va variando es las capas de pestañas. Tenemos, por ejemplo, unas que vienen de mink, otras que vienen doble. Vienen otras que son varias pestañas en una para ir haciendo varios efectos. Se usan mucho en lo que es fotografía. En pegamentos tenemos también infinidad de opciones, incluso también tenemos un removedor que este removedor lo utilizamos para no dañar nuestra pestaña. Verás, caen súper fácil. Los pegamentos también están desde 39. Luego está el pegamento dúo, que es el que las maquillistas utilizan, que nos dura un poco más de tiempo, cuesta 79. También hay variación de tamaños, de colores, de qué tipo de pestaña. En pestañas individuales tenemos como este estilo, que viene el gajito de tres. Y está como este otro estilo, que es el gajito de una, que es como la que se puso Carol. Verá. Y eso es en pestañas. También vienen en color café y en color negro. Bueno, hoy sí las llevo, chicas, al área de la plancha, para hacer los colochos. ¡Melisa! ¡Melisa! Hola, Melisa. Hola, ¿cómo están? Solo vamos a hacer práctico un colochito con la plancha. Que es muy fácil. Lo agarramos desde abajo. Enrollamos nuestro cabello y lo vamos a dirigir a donde quedó el nombre de nuestra plancha. Ahí queda nuestro colocho si lo queremos en las puntas. Es fácil, lo agarramos desde arriba. Bueno, alisamos. Tenemos el cabello lo contrario. Vamos a ir deslizando. Y nos quedan los colochos. Esta sería una plancha delgada. Y vamos a probar una plancha. Y vamos a probar una plancha. Y vamos a probar una plancha. Igual, de la misma forma. Lleamos nuestro cabello para allá. El cabello está húmedo. El cabello está totalmente seco. Se puede utilizar así para hacerla más gruesa. Más flojo. Flojo. Se puede hacer así. Lo importante es no planchar hasta abajo para que no sellemos la punta y no salga muy bien el colocho. Podemos hacer uno más delgadito. Desde arriba. Para que podamos guiar el colocho y nos quede más extendido. hasta la punta. ¿Podemos agarrar mucho cabello o los mechones tienen que estar delgados? Con este tipo de plancha podemos agarrar anchos y también podemos agarrar delgado el cabello. Nos da la facilidad de poder sellar bien el cabello para que el colocho quede totalmente hasta las puntas. No importa el tamaño, solamente es el grueso. Si esta es ancha, podemos usar tanto como grueso, tanto como delgado. Ahora, si esta es delgada, sí es importante que el cabello sea poco. ¿Verdad? Para que no se vea muy bien. ¿Y a qué temperatura está usando la plancha? Esta a 400 porque el cabello ya no tiene proceso. Es cerámica, nos ayuda a sellar, nos ayuda el color, nos aporta mucho brillo. Esta tiene las dos tecnologías. Esta es titanio o es cerámica. Nos sella y el calor es bien convencional. Nos hace que nuestros colochos señalizados queden súper más rápidos y sellados. ¿Se aplica algún fijador? De último, si queremos fijarlo, podemos aplicar un spray con fijación suave. Y si queremos alargar el tiempo, puede ser la fijación fuerte. Muchas gracias, Melissa. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno chicas, espero que hayamos ayudado un poco y les mando un beso. Adiós. Adiós. Adiós.